Estos son nuestros temas de hoy. 1. Todo el escándalo nacional protagonizado por magistrados de la Corte Constitucional, a propósito del lío de Fidupetrol, deja tendidos en el campo a siete grandes damnificados. Primero, la justicia. Queda demostrado que en el país no se aplica justicia, ni siquiera en las altas cortes, y que el dinero aparece para tratar de inclinar la balanza de la diosa Temis, símbolo romano de la justicia. Segundo, la Corte Constitucional. Pelea entre sus miembros, acusaciones entre sus miembros, demandas y denuncias entre sus miembros, dimes y diretes, de todo, menos la antigua Gran Corte Constitucional. Tercero, el abogado y exmagistrado Rodrigo Escobar, quien aparece contratado para asesorar una tutela ante la Corte Constitucional contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó a Fidupetrol pagar 22 mil millones de pesos al Estado por el robo de regalías en Casanare. El exmagistrado Escobar asesora la tutela, pero extrañamente no la firma, y termina pagándole una parte de los 200 millones que recibió por la asesoría de un contrato de 400 millones al abogado Víctor Pacheco. Él mismo le dijo al espectador de hoy que los pagó para que redactara unos memoriales. Cuarto, el mismo abogado Pacheco, quien le da una versión al magistrado Vargas Silva, otra al magistrado González, otra a la Fiscalía, otra a la Comisión de Acusación. Nada de raro tiene que termine en la cárcel por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias. Quinto, el magistrado Jorge Pretel, quien pide 500 millones de pesos para contratar un abogado de Quilates, quien aparentemente era el magistrado Rodrigo Escobar, y además sugiere un regalo significativo para la jurista Marcela Monroy. ¿A quién se le ocurre semejante despropósito contra una de las juristas más pulcras y transparentes que hay en el país? Monroy es exesposa del magistrado Mauricio González. Sexto, el magistrado González, que terminó envuelto en todo este enredo que afectó de manera grave a la Corte Constitucional sin tener él nada que ver con el asunto. O se dejó engañar por el abogado Pacheco, quien les afirmó a los magistrados Vargas, Mendoza y al mismo González que parte de los 500 millones de pesos que le habían solicitado Pretel era para comprar el fallo de Fidupetrol, que González terminó hundiendo con su ponencia. Que le dijo una cosa y después le negó o se precipitó en su demanda porque nadie dijo nada contra su integridad. Séptimo, la comisión de acusación de la Cámara que demostró una vez más que no sirve para nada. Tuvo toda la razón el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, otro de los hombres transparentes afectados, al declarar que la Corte está de luto. Lo increíble es que todo va a terminar en una nueva pelea de los abogados Jaime Lombana y Jaime Granados. Lombana, quien será el apoderado de Marcela Monroy al declararse la jurista víctima de información falsa y engañosa, al ser involucrada en un escándalo en el que no tiene absolutamente nada que ver y Granados, cuyos servicios podrían ser solicitados por cualquiera de los afectados. El país en vilo y la Corte Constitucional despedazada.